El nombre y también los apellidos Y es muy bonito escuchar Un acordeón al aire Y viene ejecutada Que se diga pues ni hablar Debajo de una palápona de palma Los caballos de alta alzada Zapatearlos con la banda Llevarle una serenata A la mujer que me cuadra ¿Cómo no va a ser bonito? Si eso es justo yo lo vi desde morrillo Sigo el ejemplo de viejo Es mi padre y es a quien yo más respeto Con carácter y firmeza Muy estricto en sus lecciones Me educó pues siempre es un botellillo Y va para las mayores Me van a ir aguantó el nombre y también los apellidos De la truna soy Guzmán Ya sabrán quién es mi tío De la palpa se volvió Soy Alfredo de Traemón Y cuando me ven llegar uno dicen ¡Ay, bienesito! Aunque ven iré muy plebe En este negocio empecé muy temprano Hay responsabilidades Cuando todos los calabiernos les dejamos Un viaján para el fiestato Y el rancho de los caballos Y cualquier no esté orientado Equipo pobre está el llavazo Un consejo de adeveras Todo aquel que pierde pisos es franquiza La humildad y la franqueza Valen más que tener lujos y riqueza Vengo de la vieja escuela De ver igual al que sea Y yo le tengo mi mano a quien de buena fe se acerca De Valiragua con nombre y también los amigos De la truna soy Guzmán Ya sabrán quién es mi tío De la palpa se volvió Soy Alfredo de Traemón Y cuando me ven llegar uno dicen ¡Ay, bienesito! ¡Ay, bienesito!